Música 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 Sé que os voy a echar el menos cuando esté un rey de amor Música Cuando escribo estos versos hoy, intento explicarle que os voy a evitar mirar haya Mi lágrima se canto, mirar de ti en el sonado, en fin de ensay. Navegar en mi solidad, como va, ven hasta mi paz. Parar el tiempo y ver la vida pasar Y tener la vida rota Navegar en mi soledad Como para que pueda pasar Parar el tiempo y ver la vida pasar Parar el tiempo y ver la vida pasar Parar el tiempo y ver la vida pasar Como para que pueda pasar Del tiempo y ver la vida pasar Parar el tiempo y ver además Gracias.